El romance entre Julieta Pollo y Marcos Ginoukio, dos exconcursantes de Gran Hermano, fue un tema que generó gran expectación y curiosidad entre los fanáticos del reality. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, los rumores sobre su vínculo amoroso se mantuvieron vivos y, en las últimas horas, se han desvelado detalles de lo que podría haber sido su historia de amor. La noticia de un posible romance entre Julieta Pollo y Marcos Ginoukio surgió poco después de que ambos abandonaron la casa de Gran Hermano. A pesar de que no hubo confirmación pública de su relación, los seguidores y medios de comunicación seguían de cerca cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre la naturaleza de su vínculo. Los rumores se mantuvieron vivos durante un tiempo, sin recibir una aclaración directa de los involucrados. En la reciente emisión del programa Los Ángeles de la Mañana, Lam, la periodista Maite Peñoñori abordó este tema y puso de relieve los rumores que rodeaban a Julieta Pollo y Marcos Ginoukio. Se especulaba acerca de un posible beso entre Cotí Romero, otra ex-concursante de Gran Hermano, y el ganador del reality de Telefe. Sin embargo, Maite Peñoñori decidió centrarse en el inicio de la relación entre Julieta y Marcos. Según lo que se ha dado a conocer en este programa, Julieta Pollo estaba muy involucrada emocionalmente con Marcos y habían comenzado una relación sentimental. Parecía que estaban disfrutando de su tiempo juntos, aunque no habían formalizado públicamente su vínculo. En cambio, optaron por mantener su relación en secreto. Según Maite Peñoñori, Marcos le habría comunicado a Julieta que no estaba listo para comprometerse en una relación seria, alegando que su enfoque estaba en su carrera y otras responsabilidades. La situación se mantenía en un estado ambiguo, ya que no habían hecho oficial su relación y se veían a escondidas. La falta de una declaración pública al respecto solo añadía más misterio a la situación. Marcos Ginoukio argumentaba que no se encontraba en el momento adecuado para avanzar en su relación debido a sus compromisos laborales y otros asuntos. Es importante destacar que tanto Marcos Ginoukio como Julieta Pollo no han comentado públicamente sobre esta revelación. En el pasado, han ratificado en diversas ocasiones que mantienen una amistad sólida que se originó durante su participación en Gran Hermano. Eliminó un mensaje. Julieta estaba muy enganchada con Marcos. Estaban empezando una relación. Janina había contado a la que estaban. Julipollo estamos hablando, ¿no? De Julipollo. Estaba muy enganchada. Marcos, o sea, la estaban pasando bien, pero Marcos le decía yo no estoy para estar en una relación. No quería oficializar. No, no estoy en un momento para estar en una relación. Y además, cuando Coti habla de, o no sé quién fue que habló de Agosto. Sí. Sí. Bueno, ahí, vos dijiste Agosto. Que esto fue en Agosto. Sí. En Agosto, por eso también Julieta le escribe a Coti rápidamente, porque en Agosto estrenó Coqueluche. ¿Se acuerdan que Marcos fue a verla? Sí. Entró más tarde y demás. Fue también eso como un gesto por parte de Marcos de, bueno... Te blanqueó un poquito. Claro, te estoy diciendo, a ver, estaban viéndose, o sea, siempre se vieron a escondidas. O sea, él no quiere oficializar. No, y después también en un lugar de él, o sea, pero nunca blanqueando ni... No. Y él, y cuando ella le decía algo, él le decía como que no estaba en un momento para estar en una relación, por el trabajo, por esto, por el otro, y no blanqueaban. Yo la verdad, el beso de Marcos también se lo creo a Coti, porque si no, ¿para qué se va a mandar al frente? Para que todos le digan... Pero qué necesidades. El mensaje de Juli se lo mandó el día que vos contaste acá todo lo del beso con Marcos, dónde fue, qué sé yo. Ahí Juli le mandó el mensaje. Y yo realmente creí que Coti no lo iba a contar, porque en un primer momento me dijo, no lo voy a contar porque es pincharla, pero creo que a Coti le jodió cuando le hicieron una nota para acá, para el AM, y le dijeron, Juli dijo que no cree que Marcos te haya dado un beso, como que no es a su perfil. Creo, conociéndole un poquito a Coti, creo que eso como que la hizo explotar. ¿Y con Nacho? Con Nacho, yo no creo que le haya dado un beso. ¿No? Ah, ese chape no te lo crees. No. Pero entonces, ¿por qué dice eso esa? No, ella no lo niega. Ella lo que dice es que quien mandó a decir eso es el manager del cone, que ella lo tiene montado en un huevo, lo detesta. Ah, lo detesta.